Música Y ahora te vas Sabiendo que no pude En tu alma motiva Y el amor Que yo por mí sentía Música ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no Me diste a mí ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Como yo Y algún día ¡Vamos! Bueno, y la pampa seguimos ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ay, 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 corazón, dale, que chido, hermano, levantamos, eso, como dice el viejito, vamos, yo quise darte todo, todo de mi vida, hasta que te viste adentro, toque ahí, que siga, una tensión inmensa por hacerte mía, la voz en mi pecho que no me venía, pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, no por demás luchar contra todo tu encanto, yo lo sé contigo hasta la última nota, me siento que hoy refleja mi triste rosa, y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía, y a quien le darás, todo lo que no me diste a mí, y yo nada por ti, como yo, y algún día, aquí te hace cortarte. Sí, 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 sí. Lejos de estar, cada día más, y no aguanto más sin mí, pues tú dure vos, cariño, amor, que te cambies el dolor. Vamos César, vamos César. Tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión y en el corazón, te sigo aquí esperando mi amor. Vamos César, vamos César, vamos César. Vimos felices, tú y yo, padeciana que vivirás. Y hoy de mis ojos nadie más caer, y aunque cerca de ti no estés, quiero que vuelvas pronto. Y hoy de mis ojos nadie más caer, y aunque me vuelvo loco, que en tu distancia, tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión y en el corazón. Y hoy de mis ojos nadie más caer, y aunque cerca de ti no estés, quiero que vayas. ¡Vamos! 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 Muchos años han pasado y no se han perdido Y han quitado la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba, me costaba la tranquila Y de una flor que se añade, llegas en la cuadrera Oh, bateado compañero, tus huesos llanqueando ya Y tus recuerdos sepan, como se fue esa poetera Chapujay ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias a todos amigos de esta noche! ¡El amigo de Ciencias Salinas! ¡Vamos! ¡Aleguas! ¡Aleguas! ¡Aleguas amigos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Aleguas a la familia! ¡Aleguas a la encina! ¡Fuego! 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 ¡Son deseos los juegos de vivir! ¡Fuego! 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 ¡ tu sonrisa me tienes pensado solo en tu cariño ahí me parece que me enamoré cuando me aplaudí si quieres solo la diré no sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré no sé cómo fue solo la diré solo siento cosas como que me enamoré ahí hay corazón agradecemos al amigo César agradecimiento al amigo César a la miocito también vamos a la pinta vamos a la pinta para la sonrisa seguidores eso para la amiga a la amiga que está haciendo el aguante para el culo desapareciéndose para el culo para el culo para el culo no hay bien aire directamente con el culo me está gustando que me des los buenos días es lo primero que yo vea sea tu carita que te pongas mi camisa en las mañanas para llevarme de segundo hasta la cama y sin que me tomes de la mano que me sorprendas con un beso inesperado y que me digas cada rato que me quieres y que te aferres a mi plato me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado que te parezcas siempre a lo que a mejor que tus ojitos me traigan hipnotizados me está gustando mirarte al diario y tenerte bien cirquita enloquecer con el sabor de tu boquita y que tus pies uno mismo lo derrita me está gustando que te estoy sintiendo parte de mi vida que te estoy sintiendo parte de mi vida ¡Viva! 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 ¡Viva!